¿Qué pasa con Dios? ¿No hace lo mismo conmigo? ¿Acaso él no hiciste hasta lograr en mi vida una situación favorable? A veces creemos que la voluntad de Dios es nuestra. Que podemos manipularla a nuestro antojo. Que nuestros actos pueden hacerlo. Si bien Dios tiene un plan planeado para nosotros que es perfecto, eso no significa que sea de nosotros. Tus obras buenas no te gradúan en fidelidad. Ni tus errores te sacan del plan. Lo único que lo hace es tu decisión de colocar los pies sobre el camino planeado. Todos podríamos renunciar a la tarea porque Dios nos ha hecho libres. Por eso no detendrá la obra de Dios. Si tú no lo haces, otro lo hará. Ahora debes saber que tú no te hará perder las gracias que vienen anexadas a su voluntad. Te hará sentirte vacío, solo, olvidado. Y aunque muchas veces disfracemos esta realidad, podremos mostrar un aspecto favorable. Pero aquel silencio seguirá metido en nuestro interior. Lo interesante es que Dios volverá a venir a tu vida una y otra vez, para que de una vez por todas le des tu sí. Pues te has soñado con un plan perfecto. Te quiere ver impactar al mundo. Quiere regalarte infinidad de gracias. Y no descansará hasta ver lo hecho realidad. Por esto siempre estarás a tiempo. No creas que el tren pasa una sola vez. Si decides volver a Cristo, a sentir la pasión de seguir sus pasos, no te quedes mirando atrás. Hazlo. Porque tu pasado no ha borrado el plan que Dios tenía para tu vida. Busca su rostro. Pide perdón. Y quédate firme en la estación. Aunque haya pasado mucho tiempo, el tren volverá a pasar. Y cuando eso suceda, volverás a sentir que todavía hay vida en tu interior. Dios tiene un propósito en tu vida. Y ese algo serás. Él solo necesita tu sí para bendecir cada uno de tus vidas. Y recién. Y eso ya es. Y żykanca. Y eso es. Y busca el tren va a pasar. Y lo mismo sea. Gracias por ver el video.